Ok, procedemos con el repaso. Sería de la tarea 3, el problema capítulo 11, 54. En este caso, es toda una historia que nos cuentan y nos hablan de cómo en una fábrica que hace galletitas se demandan 200 kilowatts y 280 kilobar. Primero identificamos que los 200 kilowatts son P promedio y que los 280 kilobar son Q, potencia reactiva. Ahorita vamos a calcular, aunque no lo piden, que esto es un factor de potencia muy, muy, muy bajo. ¿Sale? Entonces, hagámoslo primero. Esto implica que la potencia compleja sea 200 más J280 KVA. Recuerden que esto es P y esto es Q. Y, por lo tanto, el factor de potencia es el coseno de la arcotangente de Q sobre P. Esto de arcotangente de Q sobre P me va a dar teta menos fi, ¿ok? El ángulo del factor de potencia. Entonces, pues hacemos ese calculito y me da 0.5812, que es bajísimo. Es un factor de potencia ridículo. Es malo como el solo. Entonces, en el inciso A, bueno, hay más bien, en el problema nos explican que hay una penalización que cobra la compañía de energía eléctrica por cada kilobar que esté arriba de un cierto límite. Y eso se cobra a razón de un factor de la potencia promedio. Entonces, vamos a calcularlo así. Vamos a llamar, introducir una variable B, que va a ser el 65% de la potencia promedio, que son 130 kW. Entonces, arriba de 130 kW, en este caso van a ser kilobar, va a haber castigo. ¿Cuánto consume esta fábrica de galletitas? Ah, pues consume Q. Entonces, vamos a ver cuánto se pasa. Q menos B. Son 280 menos 130, ¿no? Es decir, 150. Esto es lo que está por arriba. Vamos a ponerle esto A. ¿Ok? Entonces, digamos, la cuota, por llamarle a un hombre, penalización, multa, como la quieran ustedes llamar, va a ser los 0.22 dólares, que se refieren ahí, por 150. Recuerden que esa cuota es por kilo, vale, ¿eh? Es decir, no hay que multiplicarlo por mil. Ya está todo en kilo. Y la penalización es mensual, entonces hay que multiplicarlo por 12 meses. Entonces, es 0.22 por A, que es 150, por 12. Y eso me da 396 al año. ¿Ok? Entonces, es lo que hay que pagar el castigo por operar un factor de potencia tan bajo. Recuerden que eso, del factor de potencia bajo, lo que causa es que se caliente la línea de transmisión. Es decir, se pierde energía a lo menso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en el inciso B, que nos preguntan, la compañía de energía eléctrica, ¿qué factor de potencia está buscando que operemos a través de este castigo, ¿no?, de esta penalización? Y para eso, hay que ver cómo le hacemos que la cuota sea igual a 0. Para que la cuota sea igual a 0, este numerito de aquí debe ser 0. Es decir, la A debe ser 0, ¿no? A debe ser igual a 0. Es decir, Q menos B debe ser igual a 0. Y eso lo logramos haciendo que Q menos B, es decir, que Q menos 0.65 P sea igual a 0, ¿no? Recuerden que la penalización se calcula así. Entonces, Q menos B igual a 0, Q menos B me da el exceso, Q menos B, me dice que no hay exceso, Q y B se calcula así, multiplicando 65% por el consumo de potencia promedio. Entonces, de aquí yo despejo y veo que Q debe ser 0.65P. Si yo debo operar a una potencia reactiva, ¿qué debe ser el 65% de mi potencia promedio? ¿Sale? Entonces, con eso, construyo mi fasor potencia promedio. Perdón, mi fasor, perdón, potencia es compleja. Y es P más JQ. O sea, C, P más J, 0.65P. Y al igual que aquí, calculo mi factor de potencia con el coseno del arco tangente de Q sobre P, donde esto es Q, acuérdense. Cuidado, la Q no tiene a la J, ¿eh? Y, bueno, coseno del arco tangente de 0.65P entre P. O coseno del arco tangente de 0.65P, porque las P se cancelan. Entonces, hago ese numerito, ese cálculo, y me da, primero, este, me da que el ángulo al que le están tirando, θ-φ, es de 33.02 grados. Y el coseno de eso, que es el factor de potencia deseable, es de 0.8384. Que, pues, obviamente, sí es mucho más grande que este, ya vieron. Inciso C. Ah, sí. Ahora nos dicen, bueno, la compañía nos dice, ¿sabes qué? Para, quizá para facilitarte la vida, yo qué sé, te voy a dejar que pagues una cuota fija como un prepago de tu cuota, multa, compensación. Y hay dos, hay dos como posibilidades, ¿no? Una es una cuota de 200. Eso lo que hace es que tu A, si tu arriba, lo que te excedes, le bajes 100. Y así ya te queda en 50. Por lo tanto, tu cuota, pues, ya va a ser 0.22 por A' por 2. Recuerden que 2 es por los meses, ¿no? Entonces sería 0.22 por 50 por 12. La cuota sería 132. Pero hay que sumarle los 200 que ya pagué. Estos 200. Si es una cuota fija y una cuota variable, digamos. Algo así. Entonces sería en total de 332. Hay una segunda opción, que es pagar una cuota de 395. Eso implica que mi exceso se le resten 200. Entonces aquí mi exceso ya sería negativo. Si ya no hay exceso. No hay exceso. Por lo tanto, mi cuota de exceso es 0. Pero sí pagué mi cuota fija. Entonces mi cuota real es de 395. Y la pregunta es, ¿cuál esta, esta o esta es más barata? Claramente esta es la más baja, ¿no? Entonces en el inciso C, la opción de por cuál me voy es pagar la cuota de 200. Y así pago al final una compensación total más baja. Entonces la respuesta del inciso es, ¿cuánto pago así operando normal, entre comillas? 3, 96. En el inciso B, ¿a qué factor de potencia le tiran? A este. Por cierto, el factor de potencia es atrasado, ¿eh? Son cargas inductivas. Estamos hablando de una operación de máquinas. Y es muy probable que sean máquinas inductivas. También es algo que podemos nosotros sacar como una conclusión del signo de la potencia reactiva. Es positivo. Si ustedes ven su triángulo de potencia, cuando la Q es positiva, ahora estamos hablando de cargas inductivas. Sabemos que eso implica un factor de potencia atrasado. También este es atrasado, ¿eh? Entonces, ese sería el problema 11.54 de la tarea 3. Entonces, vamos a ver. Gracias.